Es muy bien, he continuado por acá, ya estamos cerca de la clínica, clínica, entonces ya estamos cerca mamá, entonces ya llegamos, ya vamos a llegar y esperemos a Dios que todo salga bien. Así que ya llegamos ahorita, llegamos, gracias a Dios, sin novedades, gracias a Dios, que siempre Dios está con nosotros, llegamos, llegamos, llegamos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No está duro eso. Sé que ya René ya está ahí. ¿Qué pasó? Una vez para el laboratorio, ¿verdad? ¿Cuánto? 15 Ah, pero usted es 15 Vamos Soy una persona Bueno, entonces Bueno, ahí regreso al rato, mamá Así que continuamos, hombre Muy bien, continuamos por acá René ya salió de adentro Ya le hicieron los exámenes, creo Ahorita voy a investigar ¿Qué pasó con René ahí adentro, mamá? Pues me dijeron que dejó las muestras, ¿verdad? Los que pidieron el exámenes Pero me dijeron que entre una hora lo dan el resultado Ah Así que ahorita no sabe uno nada Aquí donde tiene este, ¿verdad? Hasta entre una hora, entonces Me van a llamar para dar el resultado A ver qué es lo que tiene Oh, ya, ya Y ahí fue donde le sacaron la muestra, mamá Sí, aquí lo sacaron ¿Cuántos exámenes te van a hacer ahorita? Seis Seis Sí, pues ahí está, miren Ajá ¿Ya no? Seis, 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 seis ¿Cuántos exámenes te van a hacer? Sí, pues está duro Dentro de una hora le van a dar el cita Una hora Pero primero, Dios, con ese examen ya Ya ellos, los doctores, ya van a empezar a tratarlo, mamá Sí, pues A ver, Dios, tiene el control de mi mamá ¿Qué? Vamos a esperar dentro de una hora para que le vean los resultados Y ver qué es lo que en verdad tiene él Para que lo traten también de una vez Sí, pues así es Así que solo hay que esperar el resultado A ver qué es lo que tiene Para que empiecen los médicos A tratarlo pues Porque eso es necesario Ya que él está bien malo de salud Para que él se mejore Después los exámenes se le dan al remedio Sí, porque empiezan a tratarlo O sea, que ellos van a Me imagino que en todos esos exámenes van a ver todo lo que ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Luego le dan el medicamento para eso O ya le pueden ponerle algo Ellos te van a decir, digo yo Sí, eh Como ellos lo están tratando A que ellos le van a dar Ellos saben que es lo que van a dar Sí, es cierto ¿Qué medicamento le van a dar? Así es Pero ¿Cuántos exámenes fue lo que le hicieron ya a él? Seis ¿Los seis se lo hicieron? Sí, de una vez los seis Ah, bueno Solo esperando estamos No traen seis exámenes Sí, pues eso está bien ¿Ya le van a ver y cuáles lo que tiene? Sí, pues Ahí ya le pueden echar mano Ya saben que es lo que tiene Acá mi orina no se puede darle nada No saben pues No saben pues Con la textana le van a dar la medicina adecuada Si te disculpe, es que no veniste Sí, no Ah, sí Vea Dime lo que te pasa Dime lo que te dice Dime lo que te dice Dime lo que te dice Sí, pues ya que La fiera se te quitó, barraña Ya Se te quitó pero Ya no le volvió nadie Pero sí está bien débil aún La debilidad Y es lo que lo atacó bastante Y adelgazó bastante ¿Va a ti te acuerdas cómo era él antes? Era bien gordito y todo Pero la enfermedad lo hizo adelgazar hasta donde está Pero primero Dios Él se va a recuperar Y para adelante pues Porque es lo que toca Lo que queremos verlo es sano Y que esté como siempre ha estado Para que todo esté bien, barra Que le ayude y que no sea una enfermedad demasiado grave pues O que no sea demasiado tarde que lo hayan sacado Sí, es cierto Uno nunca sabe Porque así como uno sale No sabemos ahorita qué es lo que tiene O si es una enfermedad que ya fue avanzada O cuándo le empezó Póngamele así No se sabe bien Que hasta ahorita que den los resultados Pues le van a criticar bien a doña Cristina Los doctores Sí, es cierto Primero Dios noto Todo va a salir bien Salud a todas las personas Con sus oraciones Con su apoyo ahí Hacia doña Cristina Y hacia René Muchísimas gracias Porque desde ayer están ellos Pidiéndole a Dios las oraciones Por la salud de René Muchísimas gracias por estar atento Ahí a cada uno de nosotros Y de nuestros familiares Les agradecemos de todo corazón Que Dios los bendiga Onde quiera que estén siendo Así es Esperemos ya que He estado viendo Varios comentarios que decían Que tendrán en oración a René Muchas gracias Se le agradece Porque en estos casos Así como está ahorita René Es lo primero Es Dios ¿Verdad? Entonces primero Dios Todo va a salir bien De esta Claro que sí Saldrá de esta Dijo Primero Dios Él va a hacer una obra También No es fácil Mirar A la unidad ¿Verdad? Yo quisiera que todos Estemos Yo quisiera Que todos estemos Tranquilos Que todos Tengo bien Pero primeramente Dios No salió Todo Sí Así es Que primero Dios Dijo Y esto Va a ser algo pasajero Y Y todo va a salir bien Porque No queremos ver Malo pero bien Ya con estos resultados Que tengamos ya Ya los médicos De acá Pues ya van a empezar A tratarlo Y A curarlo A ponerle medicamento O una inyección O suero No sé qué es lo que ellos ponen Pero ya de esta Ya Él va a salir con sus medicamentos Para que él pueda sanarse Y ya ser Mismo de antes Sano Y Lleno de De vida Dijo Para que él pueda Estar mejor Sí 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 Aquí Aquí Sí Sí Gracias a todas las personas Que me están apoyando Yo le agradezco bastante Por sus oraciones Y los apoyos que me están dando Le agradezco bastante Sí Pues ahí Muy agradecido Con ellos Con esas personas Que siempre están apoyando Ahí a mi mamá Y a René Muchas gracias Por su apoyo Y como se los decía Ayer Si habrá alguien Que de buen corazón Quisiera apoyar Ahí con Con el medicamento O con los exámenes De mi hermano Ahí Eddie Va a dejar los números Nuevamente Donde usted Podrá comunicarse Ya sea con Eddie O con mi mamá Para poderle Darle Una ayuda Ahí a A él ¿Verdad? Ya que es para Su medicamento Sus exámenes Y no sé Qué más cosas Se podría Utilizar Ya en ello Ya los doctores Ya van a decir ¿Verdad? Hay personas De buen corazón Porque No es que se le esté Obligando a nadie Porque personas De buen corazón Que desean Apoyar a Rene Pues Muchísimas gracias Ahí Y a las que están Apoyando ya Se los agradecemos De todo corazón Por el Gran apoyo Que les han dado ¿Verdad? Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga siempre Así es Así que Continuamos en breve Y seguiremos Brindándole más información Cómo Están los exámenes Qué es lo que tiene Entonces ya regresamos Y seguiremos Brindando la información Adiós Adiós